que tal amigos sean bienvenidos a un minuto en la historia cruceña en el programa de hoy vamos a ver un bonito documental que hemos extraído de crónica del ministerio de educación que nos habla sobre las pérdidas territoriales en bolivia en 1825 bolivia se presentó al mundo como nación moderna con cinco provincias el país nació a la vida republicana con una superficie de 2 millones 363 mil 769 kilómetros cuadrados que a partir del año 1860 comenzó a sufrir pérdidas territoriales con perú después de numerosas tratativas para alcanzar un acuerdo de límites ambos países apelaron al arbitraje de argentina el auto arbitral movido por interés de rivalidad con el brasil terminó fallando en favor del perú con paraguay del territorio del chaco boreal que abarca unos 598 mil kilómetros cuadrados bolivia reclamaba hasta 1930 casi la totalidad se estima que unos 234 mil kilómetros cuadrados de extensión fueron perdidos por bolivia tras la guerra del chaco en el paraguay con chile en el año 1879 bolivia perdió el litoral de atacama en la guerra del pacífico mucho antes el presidente boliviano mariano belgarejo literalmente obsequió al brasil más de 100 mil kilómetros cuadrados y en el año 1903 el territorio del acre se perdió en la guerra homónima